Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias le gano a Dios me dé Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede Pitar dos mil colores Mi mundo amargo y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estaré siempre a tu lado Por tantos años viví en mis amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final me la vivo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Quitar dos mil colores Mi mundo amargo y negro Borrar mi decepción ¡Eh! ¡Ya Lalo está sin tapabocas! ¡Se jodió esto! ¡Eh! 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 ¡Vamos Rubensito! ¡Arrubéntate! ¡Arrubéntate como tu papá! ¡Vamos Javier Riajeño! ¡Despertaron al tigre! ¡Vamos Javier Riajeño! Yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la bese Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede Pintar tus mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarte los años Para ser siempre mejor Piensar en siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Y tú eres la que puede Pintar tus mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Enza ¡Yo no te lo dije! Música